Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 30 de julio de 1899, la revista periodística y quincenal Letras y Ciencias, dirigida por don Federico Enríquez y Carvajal, inserta en sus columnas una página intitulada Necrología Ilustre e Ulises Heró, donde se emiten conceptos y opiniones del presidente muerto. 1950, fallece en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el destacado poeta, locutor, compositor y productor de programas radiales Héctor J. Díaz, formó parte de la bohemia artística dominicana de los últimos tiempos. Para Listín Diario, soy Dani León. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.